Llegabas por el sendero delantal y trenzas sueltas Brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena Mis labios te hicieron daño al besar tu boca fresca Castigo me dio tu mano, pero más golpeó tu ausencia ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Llegabas por el sendero delantal y trenzas sueltas Brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena Mis labios te hicieron daño al besar tu boca fresca Castigo me dio tu mano, pero más golpeó tu ausencia ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!